¿Qué es la novela de Vaqueros? La novela de Vaqueros es una virtud para un lector adolescente y de izquierda, o no adolescente, de infante y de izquierda, que era Winnetou, el jefe de los apaches, era el bueno de la historia, y Jolf Shatterhan era antirracista. Este novelista alemán, de fines del XIX y principios del XX, hizo una novela que hoy, para jovencitos, resulta muy legible y muy amena, Karl May. Luego se produce un vacío, por lo menos en mis lecturas, que no recuperaría hasta mucho después, con dos novelas que me causaron un fuertísimo impacto. Una de ellas fue El bandido adolescente, de Ramón J. Sender, el republicano español exilado en Estados Unidos, autor de Las Crónicas del Alba y autor de Mr. Witten, El Cantón, y la historia de un campesino español, que es una novela bien interesante sobre Billy the Kid, y la otra fue El otoño de los Cheyennes, también llamada La última frontera, de Howard Fast, que cuenta la tremenda y tremenda, dificilísima epopeya de la huida de los Cheyennes de la reserva que los quieren poner en Estados Unidos hacia el norte, hasta encontrar la libertad en Canadá. Los dos eran una aproximación libertaria al Western, pero en medio se produjeron algunas novelas, yo diría que por lo menos interesantes. Una de ellas fue la del super bestseller, Luis Lamour, con ese nombre tan exótico, que vendió miles de libros en español, su mejor novela sin duda, Hondo, y la otra fue una novela de Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, sí señor, que escribió un Western que ganó el premio de las espuelas de plata, la mejor novela de vaqueros, que se llama Journal of the Gone Years, el jornal de los años de la pistola. Por ahí hay tres, cuatro libros interesantes, pero los verdaderamente de gran calidad literaria son dos novelas que salieron mucho después. Larry McMurtry, Lonson Doe, Paloma Solitaria, y Cormac McCarthy, Rod Meridian, Meridiano de Sangre. Las dos hay en ediciones en español, yo los leí originalmente en inglés, pero hay ediciones circulando en español. ¿Qué te dice esta reflexión? Te dice que como en todos los espacios de producción literaria de género hay maravillas y basura en grandes cantidades. El problema es discriminatorio. No me cansaría de decir que tanto Paloma Solitaria como Meridiano de Sangre, como La Última Frontera, como El Bandido Adolescente de Sender, son novelas mayores en la literatura mundial. Cuando terminé esto, de repente me pregunté, ¿y existe un western mexicano? ¿Algún buen western mexicano? Y dije, sí, hay uno, este. Aliento a muerte, de Pancho Hagenbeck, es el único que recuerdo así de ahora de western mexicano. Muy bueno, con un personaje que viene de la guerra de reforma, de la guerra contra los franceses. Y es western, western, western. Muy bueno. Muy bueno.